¿Estás preparado? Para tomar el reto, únete a los 15 minutos de actividad física en el Día del Desafío. Este 27 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestro centro recreativo, Campo de Marte, Gerona, Erick Barrondo y Roosevelt. Busca en Facebook Día del Desafío Guate. Regístrate en el link el día del evento y sube tus fotos. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala.